¡Ay, alá! ¡Hostia! Espera, espera, que la cosa... ¡Ah! ¡Voy a activar! ¡Oh, hostia! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Alex Enremoto, vuestro novada digital de confianza y hoy estamos en las rocas Roche y hemos venido en un horario muy especial, en el atardecer, porque es cuando mejor se ven. Así que, ¡ahí vamos! Como podemos ver, aquí estamos en el atardecer. Aquí en el Líbano atardece bastante tarde, atardece sobre las ocho y media aproximadamente y hemos venido a esta hora para captar las rocas de Roche en su mejor esplendor. Como podéis ver, esto es una locura. Normalmente, lo que queremos buscar es que el sol se cuele por este agujerito de en medio. En este caso, no hemos tenido demasiada suerte o no hemos buscado el ángulo perfecto, pero vamos a intentarlo. Esto es un emblema del Líbano, ¿no? Es una de las acciones principales turísticas del Líbano y, como podemos ver, hay muchísimo bullicio alrededor. Sabemos que muchísima gente viene a verlo y, de hecho, esto nunca lo he visto vacío. Salvo el COVID, que estuve aquí durante la época del COVID, esto yo nunca lo había visto vacío porque se llena muchísimo de turistas. Es por una razón muy simple. Las rocas de Roche se consideran un monumento simbólico de la ciudad de Beirut, pero no solamente de la ciudad de Beirut, sino del Líbano por completo, ¿no? Al final, este tipo de monumento, las rocas, tienen un mote en concreto, que son los pilares del Líbano. ¿Y por qué son los pilares del Líbano? Porque esto es principalmente lo más icónico del país. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué te parece? Muy bonito. Muy bonito, ¿no? Sí, está espectacular. Así me imaginaba el Líbano. Esto, Mónica, no sé si lo sabías, pero cuenta la leyenda que estas dos formaciones rocosas representan tanto a un novio y a una novia que tenían un romance y este romance era prohibido. Era un romance que no sé si era por si tenían distintas religiones o por algo por el estilo, pero era un romance prohibido. Y se juntaron y se hicieron en roca. Pues bueno, esa es la leyenda que cuentan por aquí, ¿no? Entonces, pues nada, interesante, ¿no? No lo sabía, pero me parece muy romántico. ¡Aaah! Les voy a comentaros que aquí, ¿veis que hay como una pequeña islita donde la gente, pues, hay pescadores y tal? No sé si lo veis, pero ahora vamos a bajar a mostrarlo. Hay distintas valsas, distintas barcas, que te hacen como el viaje por debajo del, digamos, del orificio de la roca, ¿no? Vamos a preguntar cuánto cuesta, vamos a preguntar qué tal vale, porque yo estuve aquí en invierno y no lo hacían. Imagino que obviamente porque no había mucho turismo. Así que nada, es una de las actividades que puedes hacer aquí y la verdad es que parece bastante interesante. Así que vamos a verlo a ver qué tal. Y vamos a bajar. Se ve que aquí se toman tomas chulas, porque aquí hay la típica fotillo. Ah, pues la verdad es que, bueno, hay un poco de suciedad, esto lo podemos ver bastante patente. Pero bueno, eh, lo que importa es la vista y la vista, por lo que llamamos es extraordinaria. Hostias. Ahora, chavales, es un poco complicado el tema de bajar mirando la cámara cómo está quedando las tomas, así que perdonad si en algún momento la imagen es una mierda. ¿Por qué se intenta? Porque, mira, estamos hablando de... Mira, mira, ahora voy a enfocar los pies para que veáis de qué magnitud estamos hablando. Aquí vemos el lado opuesto de lo que serían las rocas de Ruche, ¿no? Aquí es donde estábamos, aquí con toda la peñita. ¿Sabes? Otra tomita de la puesta de sol solo porque esto es mágico, esto es magnífico. Lo más sorprendente es que al lado de estas rocas existen como distintas chabolillas que, por lo que me han comentado, son de los distintos pescadores que existen aquí trabajando diariamente. Hemos hablado con el man del barco. Uy, que se me va. Y me ha dicho como 30 dólares para dos personas. Y le he dicho, no, tío, está muy caro y tal, vamos a hacer 20 dólares, 10 por cada uno. Y me dice, bueno, vale. Entonces vamos a hacer una ruta con este mismo barco que vaya por todas rocas y que pase por el agujero. Chavales, nos aventuramos aquí en el bote con el amigo y vamos a pasar por todo lo que es el Ruche y un poquito más. Así que, os lo muestro ahora. ¡Dios! ¡Tarda! Aquí a Chil. ¡Guau! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos allá, chavales! ¡Vamos! ¡El de rap! ¡Oh! ¡Ay, alá! ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Venga, venga, venga, venga! Podemos ver que vamos a una velocidad bastante trambólica. Nos hemos venido al restaurante que está justo al lado para acabar de cenar porque ya está anocheciendo y despedirnos con esta vista que es una locura. La verdad es que el restaurante tiene una pinta perfecta. Está justo enfrente, como podemos ver, de la Roche Rocks. El precio no es muy, muy excesivamente caro, por lo que está bien. Así que nada, sólo queda despedirnos. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien, que hayáis disfrutado viendo este vídeo, que os hayáis entretenido. Si es así, yo estaré súper contento. Los Roche Rocks, al final, es uno de los monumentos que yo recuerdo más de mi infancia cuando venía al Líbano. Y para mí significa muchísimo que os lo pueda compartir y que lo podáis ver de mi mano. Así que nada, con eso me despido. Un besito eterno y muchos, muchos, muchos abrazos. Abrazos.